Los guerreros del sur no salen del sótano en el que se encuentran y eso hace que su situación se complique. Con la derrota de ayer, 1-3 contra Santos, el cuadro sigue en la última posición de la tabla con 7 puntos. Los jugadores afirman que a pesar de esa situación tienen que cambiar de mentalidad, porque el equipo necesita sumar. Y es fútbol, estamos muy tristes, dolidos y todo lo que le quiera agregar, pero aquí vamos a seguir poniendo la cara, porque el equipo levanta y no queda otra situación, lo más fácil es agarrar las cosas e irse corriendo para la casa. Y yo no soy de eso y muchos compañeros de aquí tampoco, así que seguiremos trabajando, no queda de otra. Aquí es día con día y partido tras partido, es doloroso y es muy feo, pero lo más fácil es quitarse la bronca y no somos de eso nosotros. Es un momento complicado para nosotros, a veces es difícil descifrar qué es lo que pasa, porque el equipo por todos lados se nota que intenta, intenta, pero también la suerte siento que no nos está ayudando. Hoy fue un claro ejemplo, una bola en la línea, un penal, entonces yo lo que siempre, lo que sí me ha inculcado es creer en Dios y nosotros, todo el grupo está bastante unido, tenemos a Dios presente en Camerino y eso nos va a ayudar bastante. Yo sé que Dios le pone unas pruebas difíciles, pero vamos a salir adelante de esto. Es un momento muy complicado donde es difícil porque están en juego nuestras familias, están en juego nuestra comida, de eso vivimos, pero con fe en Dios yo sé que vamos a salir adelante. El director técnico, Flavio Da Silva, afirma que el compromiso del domingo no fue fácil y que perdieron valiosos puntos en casa. Tuvimos un primer tiempo en que controlamos más o menos el partido, llevamos unos 10 goles que ya estamos casi nos acostumbramos a llevar siempre y ahí salimos para un segundo tiempo con un resultado adverso, pero con una mentalidad cambiada fue donde conseguimos el primer penal y conseguimos el segundo penal que ese sí cambiaría toda la historia del partido, pero no logramos convertir ese penal, el partido siguió empatado y ahí fue donde tuvieron ellos dos oportunidades y hicieron los dos goles y ese fue el resultado de IANASI del partido. Asimismo indicó que la mentalidad de los jugadores debe de cambiar porque es necesario para que el conjunto empiece a ganar. Bueno, yo pienso que la parte motivacional, ella viene de dentro, del uno para afuera. El ser humano tiene que automotivarse, cada día en la vida hay que levantar e intentar dar su máximo, su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, porque de eso depende nuestra familia. Entonces, lo que intento pasar para ellos es eso, valorar lo que hacen, porque hacen una cosa que a ellos les gusta, entonces tenemos que hacer con placer. La pregunta anterior fue bien formulada porque tiene que saber trabajar con esa presión y si no sabemos trabajar con esa presión puede generar una ansiedad, la ansiedad va a generar la frustración y la frustración va a ser con que nosotros no hagamos nada. El próximo compromiso será el domingo 11 de octubre cuando visiten al Carmelita.